¡Basta! Estamos en Plaza de la Valle frente al Palacio de Tribunales que últimamente está haciendo el escenario de distintas manifestaciones. Esta vez convoca al peronismo bonaerense bajo la consigna ¿Democracia o Mafia Judicial? Nosotros venimos a decir basta de Mafia Judicial, basta de Partido Judicial. Hoy se ha quintuplicado la cantidad de gente que viene a decir basta y la semana que viene vamos a hacer otra más y van a reventar las plazas del país para mostrar que no se puede perseguir a los que no piensan como ellos, como han hecho en este caso con Cristina Fernández de Kirchner que hoy se conmemora ese 13 de abril del 2016 donde la pretendían meter presa. Cristina simboliza el coraje para tomar las decisiones que hay que tomar para defender nuestros recursos nacionales, nuestros recursos naturales, la soberanía y por sobre todas las cosas para dar la batalla con los sectores que quieren seguir quedándose con la riqueza y que no se redistribuya. Estamos convencidos y convencidas de que la protección de la democracia y el cuidado de la democracia tiene que ser una tarea del conjunto de la ciudadanía no solamente de quienes estamos organizados y participamos en política y por eso entendemos que había que hacer esta manifestación frente al Tribunal de Justicia. Hoy esta persecución se pone en juego a partir de la proscripción a la compañera y por eso creemos que es muy importante que estemos aquí en esta plaza reunidos y reunidas. No hay justicia, no hay poder económico, no hay clase patronal, no hay poder dominante que nos vaya a hacer cambiar de opinión. Cristina Kirchner al frente del movimiento nacional y popular. Cristina Kirchner, que es el mandato de presidenta. Ebe, en su último discurso, antes de irse a otra casa, nos pidió una pueblada. Una, dos, tres, diez, las que hagan falta tenemos que hacer. Si profundizamos la militancia, que si le generamos mejores condiciones a Cristina, ella va a poder elegir en libertad y el pueblo argentino va a poder elegir en libertad. ¡Trabajemos, militemos, no dejemos a nadie en el camino! Nunca esos jueces que se dicen independientes se enfrentaron a los poderes concentrados. No son independientes, son un instrumento de esos poderes concentrados. Por eso, en este año, se va a elegir de nuevo entre la derecha y los derechos. Y con una corte como esta, con un partido judicial como este, nuestros derechos también están limitados. Así que, este año, vamos a llenar las urnas de votos y vamos a romper la proscripción para que Cristina decida hacer lo más conveniente y los lleve de nuevo, como lo hizo una vez, otra vez, otra vez, a la victoria. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidas, bienvenidos a Desiguales. Aquí estamos arrancando con Luli y todo el equipo por la televisión pública. Bueno, un acto muy importante, una convocatoria para determinados sectores de las militancias políticas muy necesarios. Quiero insistir con algo. No es una proscripción, no le apunta a un nombre propio en particular. A lo largo de la historia se historizó bastante en las últimas horas cuáles han sido las proscripciones más importantes que ha tenido la vida política en la Argentina y siempre tiene que ver con las ideas o con las políticas públicas que se diseñan y cuáles son los sectores de poder que efectivamente tratan de no ceder privilegios. Eso por un lado. Y después, la importancia para un sector muy importante de la ciudadanía que necesita movilizarse, que viene reclamando de abajo hacia arriba organizar situaciones o actos de estas características porque, bueno, siente que ha habido una desmovilización muy importante incluso, diría yo, desde el 2015. Y otra cosa que me llamó mucho la atención, Luli, todo para hablar a lo largo del programa, me llamó la atención la invisibilidad del acto de hoy, sobre todo en la no cobertura de los canales de noticias de todo tipo. Me llama mucho la atención. Para mí es un dato político muy importante de lo que pasó hoy. Estamos con José Manuel Oveira en el Living Desiguales, abogado de la vicepresidenta. Con él vamos a hablar, por supuesto, de este acto. Pablo me decía cuánto incomodará la Corte Suprema esta movilización. También de cómo va la causa que investiga el intento de magnicidio a la vicepresidenta. Pero hoy se la vio a Cristina Fernández de Kirchner porque presidió, de hecho sigue en este momento la sesión en el Senado de la Nación, pero ella fue la que inauguró esa sesión y la presidió por varias horas. Tenemos un tuit para compartir que posteó en sus redes. Dice, hoy en el Senado con los abuelos y las tías de Lucio Dupuy, su amor y compromiso lograron la sanción de la ley que lleva su nombre. Mucha emoción. Recordemos que esta sesión que está teniendo lugar ahora, insisto, en el Senado de la Nación, es la que el 30 de marzo se cayó por internas de Juntos por el Cambio, por pensar en la de ellos, en la chiquita, por no importarles nada, cuando en las tribunas estaban los abuelos de Lucio Dupuy, estaban esos familiares de víctimas de accidentes de tránsito, de incidentes de tránsito, creo que se dice ahora accidente, me parece que es una palabra que ya tengo que desterrar cuando hablo de ese tipo de cosas. Y hoy finalmente pudo llevarse adelante. Ley Lucio ya se aprobó. Y atención porque hay un par de cositas más interesantes que seguramente vamos a... Esto está ocurriendo ahora, ¿eh? Habla Alfredo Cornejo justamente con respecto a la ley de alcohol cero. La gran polémica en la provincia de Mendoza por el lobby de las empresas vitivinícolas que no quieren que se apruebe esa ley. Veremos cómo resulta la votación. Lo que sí ya es ley, Pablo, es ley Lucio, la no relobación anual del certificado de discapacidad, el reconocimiento de los enfermeros como profesionales de la salud. Digo, hay un par de cosas. La fe de vida. No tenés que hacer el trámite de la fe de vida constantemente. Bueno, hay un par de leyes que afortunadamente hoy se aprobaron. Y una pregunta política para hacerla a Pablo Ibáñez en cualquier momento, pero también para hablar con Néstor Espósito y con el doctor Ubeira. Porque, ¿te acordás que la sesión anterior se cae por aquello que Juntos por el Cambio decía, hasta que no frenen la parodia del juicio político a la corte, no vamos a dar cuorum. Bueno, ¿qué pasó? Porque hoy sí, efectivamente, hubo cuorum. Y mi pregunta es si hay una derrota política importante de esos sectores frente a lo que está pasando en la Comisión de Juicio Político. Bueno, hoy... Yo lleva. Cristalina yo lleva. Te llevo con tu amiga. Sí. Te llevo con tu amiga. La gran pregunta de Caruso cuando estaba por firmar la renegociación con el fondo es, pero esperá, es el fondo de siempre. Porque había también como una cosa, no de enamoramiento, como con Cristi Lagarde, pero sí de hay un nuevo fondo. Estaba la idea de un nuevo fondo monetario, etcétera, etcétera. En la pandemia, con la pandemia. Bueno, hay reuniones vinculadas, reuniones periódicas del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Y en una de ellas, Cristalina Giorgieva, la titular del Fondo Monetario, hizo referencia específica a la Argentina, a la situación de la República Argentina y su vínculo con el Fondo Monetario. Lo compartimos. Nosotros también sabemos que la Argentina fue detenida por una tormenta severa que ha underminado la performance de la economía y está afectando a la gente en el país significativamente. Eso ha complicado el trabajo de los políticos. Y, por lo tanto, hemos visto en las implicaciones de este shock. Hemos parcialmente accommodado en la modificación de la net internacional reserva acumulación de los políticos, pero reconocemos que tenemos un compromiso del gobierno de continuar a fine-tunar políticas en la luz de las condiciones que se encuentran. Bueno, afinar políticas, ¿qué significa? Te digo, es para estudiarlo una y otra vez, ¿no? Porque Cristalina Giorgieva, que no decide sola, es la titular del Fondo, pero hay otras instancias tan ideológicas y políticas como técnicas que terminan de aprobar. Bueno, y el propio gobierno de los Estados Unidos. Y se la ve en un aprieto a Cristalina Giorgieva, que maneja muy bien el inglés, más allá que no es su lengua nativa, tratando de afinar, encuentra el verbo ahí más o menos respecto de qué va a implicar en revisiones del fondo o en exigencia política de la Argentina, qué va a implicar una renegociación del acuerdo con nuestro país. Bueno, ella habla de ya bajamos la expectativa de reservas, lo que se dice es que Sergio Massa va a buscar que se hable del déficit, del número de déficit. Insisto, tenemos una lupa encima que se llama FMI, que nos revisa cada tres meses. Pero ese es el crimen al que nos metió junto por el cambio, ¿no? Pero insistimos con esto, porque esta mujer que estamos escuchando ahora, es la de cada tres meses, ella no, digo, su organismo y su equipo te dice, cumpliste, no cumpliste, asisto, no hiciste. Es tremendo, nos olvidamos a veces de esa, bueno, justamente, navaja en el cuello que tenemos. Hablo de esto, el presidente Alberto Fernández dijo, no nos van a asfixiar con respecto al FMI. Nosotros no vamos a renunciar a estas ideas, ya se lo expliqué al fondo. Hoy leí que Lula al acompañar a Dilma Rousseff a sumir en el banco de los BRICS, entre otras cosas dijo, el FMI no puede asfixiar a la Argentina. Gracias Lula, pero se lo dije mil veces, pero tu palabra ayuda a que entiendan más. No nos van a asfixiar, no podemos dejar que nos asfixien. No nos van a asfixiar, no podemos dejar que nos asfixien. Bien, un contexto, porque Luis Ignacio Lula da Silva está de visita al gobierno chino y en medio de todo eso, Dilma Rousseff asume como presidenta del banco de los BRICS. No es una pavada, es un montón en términos geopolíticos y ahí Lula dijo que la Argentina tiene una faca en el cuello. Por eso tú mencionas a la faca y también lo que decía Alberto Fernández. Y yo, por información y por lo que se puede ver en el discurso del presidente de la nación, hay una decisión de no aceptar determinado tipo de condicionamientos, incluso los que están en la revisión del último reporte del fondo. Bueno, vamos a seguir de cerquita lo que tiene que ver. Lamentablemente lo digo, con el Fondo Monetario Internacional. Estamos con Néstor Espósito, estamos con Pablo Ibáñez también. ¿Cómo están? Muy bien. Cuando veo estas cosas me pasan, me aparecen imágenes. Entonces me imaginé que estaba con Pablo Ibáñez en un bar tomando una cerveza, mirando el televisor donde aparecía Cristalina Giorgieva, y yo de repente agarraba la cerveza y decía, ¿Por qué esta mina se mete con nuestra economía? Y en la respuesta a por qué esta mina se mete en nuestra economía, está la respuesta de muchos de los males que tenemos en la Argentina. Dicen que tomabas Gelatina Diet, no cerveza. No. Yo no lo dije. Basta. Me lo dijeron por acá. Era una situación figurada. Era una situación figurada con Pablo Ibáñez. Acaba de decir algo importante, en defensa de la patria, y lo corremos con la Gelatina Diet. Es increíble. Hay una cosa, nosotros tenemos una tendencia, como estamos tan acostumbrados a la convivencia con el fondo. Increíblemente. Tenemos una tendencia a personalizar, a creer que Cristalina es el fondo, a creer que Lagarde lo era, también anteriormente a Nupzin y demás, todo ese proceso. Y hay una gran diferencia, que Lagarde expresaba lo que expresaba la línea técnica, el pensamiento del fondo. Y Cristalina, que en buena medida, su suerte en el fondo depende de que el acuerdo con Argentina no se caiga, porque si eso fuese a caer, se cae también Cristalina, que tiene su propia interna en el fondo. Tiene que hacer estos malabares. Ahora, el error de percepción nuestra es creer que si Giorgieva es un poco más amable, un poco menos virulenta... Si viene de un país un poco más tercermundista, si querés. Es el error de percepción, de creer, o es la habilidad del fondo de cada tanto poner un rostro, si se quiere, más amable, para ablandar algunas tensiones, pero el fondo sigue siendo el fondo todo el tiempo. Y también en un mundo tan tenso, tan desigual, el fondo también es una institución que tiene que relegitimarse permanentemente. Ahora, lo que quiero decir, que no solo el error, sino que también si hay algo que a Giorgieva la ata al caso argentino, es su propia suerte dentro del fondo. Claro, claro. Es eso. Recordemos que... También es un poco en defensa propia. Sí. Es un poco en defensa propia. No es ni siquiera pensando en lo que ocurra con los argentinos. Es en defensa propia, porque lo ha dicho mil veces. Si fracasás esto, Cristalina Giorgieva se queda sin ningún sustento, sin ningún sentido dentro de la conducción del fondo. Lo que nos invita también a la reflexión de Néstor, que está muy bien en la situación en la que lo explicó, es que el sentido último de ese acuerdo con el fondo, inverosímil, imposible, ilegal, que firmó el gobierno anterior, el sentido último es este condicionamiento. Esto que está pasando es el sentido... Pero Pablo, no es nada nuevo. Digo, Arturo Jauretche... Espero que hay que seguir explicándolo, como decía Luli, me parece. Arturo Jauretche, uno de los tipos más lúcidos de la historia argentina, decía el problema no son los gringos que nos compran, sino los criollos que nos venden. Bueno, ahí está el problema. A ver, nos metemos, bueno, justamente en época de elecciones, vamos a hablar mucho, ¿no? Ayer lo decía Friza de Michelli, de soberanía, de derechos. Y hablemos del frente de todos un poco, Pablito Ibáñez. Después nos vamos a meter en Juntos por el Cambio también, y en el cruce que hubo uno nuevo hoy, la Reta Macri. Pero ahora frente de todos. Sí, el frente de todos tiene para mí esta semana una particularidad. En realidad dos. Una tiene que ver con la movilización a tribunales, que es un hecho medular para el kirchnerismo, tiene que ver con la identidad. No es menor la presencia que haya estado en el cierre del acto Axel Kicillof, con un discurso, digamos, yo creo que significa una centralidad mayor. Es paradójico que no haya estado Máximo Kirchner, que estaba en una actividad en Montermoso, en el sur de la provincia de Buenos Aires. Es paradójico, meramente como enunciación, digamos, siendo una actividad que se supone tan importante. Posiblemente haya algunos matices en la organización, la profundidad, el momento y demás. Eso, por un lado, lo que tiene que ver con el frente de todos. Pero la otra novedad para mí, que es muy interesante, es lo que ocurrió esta semana con Daniel Scioli. Una figura que venía, de alguna manera, como candidato muleto, si se quiere, candidato por default, mostrándose, aproximándose. Y tuvo tres fotos, para mí relevantes. Una tiene que ver, esta foto, sobre todo con Mayra Mendoza, que estuvo en el día de ayer en Quilmes. ¿Por qué es interesante? Intendente de Quilmes, referente de la Cámpora. Intendente de Quilmes, mesa chica de la Cámpora, histórica de la Cámpora, la primera mujer, la primera dirigente que estuvo en la mesa chica de la Cámpora. Y las otras fotos tienen que ver esto que estamos viendo, que es con Perotti y Bordet. Es decir, aparece un Scioli, que si uno lo mira, haciendo siempre una lectura de lejos, todo muy... Aparece un Scioli que es muy parecido a la configuración del Frente de Todos 2019. Esto no quiere decir que Scioli sea el candidato, ni mucho menos. Quiero decir que parece haber, justamente, esta configuración de empezar a mirar, y siempre uno entiende este proceso de que en las etapas electorales se tiene que entender a abrir, los espacios tienden a abrirse. Y después, con esto hago al pie una propia charla que voy a tener después, que es lo que ha ocurrido en estas últimas horas, que es el fenómeno Milley con Macri. Ahí también hay un proceso muy interesante para ver. Los bloques políticos, las alianzas y las identidades de los votantes. ¿Vos tenés un croquis hecho en tu casa, un corcho con todas estas alianzas? Porque te digo que esto da para, ¿viste? Película, investigación, hilos y papelitos. Estamos en esa, en Roto nos metemos con lo que dice Pablo Ibáñez. ¿Vamos a la nota ahora? Sí, con el doctor José Manuel Ibeira. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo anda? ¿Cómo va? Buenas noches. Gracias por venir. No, faltaba más. Gracias por la invitación. Primera pregunta de carácter político. ¿Tenemos un clip? Tenemos un clip con un resumen de veces que la vicepresidenta se relacionó con la justicia. De hecho, hay una parte también de lo que tuvo que ver con ese 13 de abril en Comodoro Pi, ese día de lluvia, con las declaraciones ante el fallecido juez Bonadío. Lo vemos. No, 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 no. Me pueden citar 20 veces más. No, 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 no. Me pueden entender presa. No, 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 no. Me pueden callar y hacer decir lo que pienso. La historia del poder judicial en la República Argentina no podrían haberse consumado las entregas y la desgracia sobre tantos argentinos argentinos sin la complicidad del poder judicial, sin la complicidad del poder judicial. No, no, pero por eso yo no lo vea. No, 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 no. No, no, no. No, pero no lo dijimos. otra vez en la Argentina. ¡Qué poco originales! El sol siempre sale a un con un solo pareja el sol siempre va. Parece un discurso dicho hoy, ¿no? Bueno, algún sentido tiene, porque cada una de las proscripciones también hacen sentido siempre en el presente, las que refería en la historia argentina. José Manuel, quiero preguntarte en principio este tipo de movilizaciones como la Día Tribunales. ¿Cuánto le jode al Partido Judicial o al Poder Judicial del que hablamos? Todo. ¿No gusta? No, por supuesto. Porque parece que fuera... Hoy la Corte tenía acuerdo y no fue. Tenía reunión, digamos, ¿no? Sí, el acuerdo es la reunión que tienen los jueces y creo que se hizo por Zoom. Así que le jode, claro, sí, por supuesto. Mucho. ¿Y por qué? Porque parecen estar por encima de la calle, digamos. No, lo que pasa es lo siguiente. El Poder Judicial de la República Argentina, años de años, obviamente que ha habido excepciones notables y maravillosas. Que eso, Zafaroni, hubo tantos jueces que uno podría recordar que independientemente de su ideología, siempre trabajaron, digamos, con la virtuosidad de ser un juez. Yo siempre se lo digo, a presidente llega cualquiera, al legislador también, pero ser juez de la Corte, estás un peldaño más arriba del total de tus ciudadanos. O sea, sos juez 24 horas por día, los 365 días del año, y las decisiones que toma la Corte, fundamentalmente, es el único poder de la República en que realmente impone sus fallos como consecuencia del prestigio. O sea, el legislativo tiene la política porque es el reservorio de la soberanía nacional, y el presidente, por decirlo de alguna manera sencilla para que la gente lo entiende, tiene los fierros. O sea, tiene los decretos, tiene el poder tangible del país. Pero la Corte lo que tiene, o el poder judicial, es el respeto del ciudadano y del resto de los poderes que acatan sus fallos, sencillamente porque emanan de alguien que realmente tiene una jerarquía. Pero esto viene de lejos, y creo que vale la pena, por ahí lo mejor, reseñarlo de cara a lo que acaba de pasar hoy en la Plaza Lavalle. Hay un busto que está mirando a la Corte, que es el del doctor Repeto. Era integrante de la Corte Suprema del golpe del 30. Este canal, unos metros más atrás, está sobre la avenida Figueroa Alcorta, que era presidente de la corte del golpe del 30. Ellos dos convalidaron la teoría, digamos, de facto, que avaló prácticamente a partir del 30 todos los golpes que hubo en la República Argentina. O sea que, como veremos, es un hecho paradojal. No, es una idea de una conformación de poder judicial que está a espaldas de los intereses populares y nacionales y que de alguna manera ha servido a los lugares concentrados. Entonces, el procurador del golpe del 30 era Horacio Rodríguez Larreta, que debía ser... Y, claro, debía ser el bisabuelo del actual o algo por el estilo. Horacio Rodríguez Larreta. Perón, en el 45, mientras se estaba produciendo el fenómeno del 17 de octubre, el procurador general cruzaba la Plaza de Mayo para instalar como presidente provisorio de la Argentina al presidente de la corte. O sea, quiero decir, nosotros, a diferencia de los países que tienen el republicanismo en serio, como los Estados Unidos, que todos miran para allá, allá las instituciones razonablemente funcionan y la Corte Suprema de los Estados Unidos no se mete en cuestiones de orden político que tienen que ver con el Ejecutivo. De hecho, ustedes no verán... Estuvo muy cuestionada en los últimos años. Y han tenido... No, la Corte ha sido cuestionada toda la vida en Estados Unidos. No hablamos la última vez. Por elecciones políticas. Terrusbel también y compañía. Pero lo que quiero decir es que, en líneas generales, cuando se van a meter en las honduras de querer empujar a alguien políticamente del poder elegido por el pueblo, se lo piensan dos o tres veces. Ganas de ventanar, pero no lo hacen. Sí. Doctor, usted no era el abogado de la mujer esta... ¿Cómo se llama? Esta es la que quisieron matar hace poquito. Usted no era el abogado de... ¿Cómo se llamaba esta mujer? Cristina. Ahí está. ¿En qué anda esa causa? ¿Sí de esa causa? No, la causa sí... Yo no sé si ustedes sabrán, creo que tomó estado público, que se hicieron públicos unos chats que fueron obtenidos en los teléfonos que la jueza Capuchetti no quiso secuestrar. Digamos, esto hay que explicar sobre la gente porque si no tenemos que retortarnos unos minutos. Cuando estas dos mujeres que acompañaban a Milman en ese restaurante fueron declaradas a tribunales, nosotros les pedimos que entregaran los teléfonos. Sí. La jueza dijo que se afectaba la intimidad y por lo tanto no hizo lugar a la cuestión de los teléfonos. La recusamos, fuimos a la Cámara, armamos un... digamos, armamos una audiencia muy dura, de hecho a mí me extrajeron testimonios, se me mandaron al Colegio de Abogados y ahora la jueza tomó la decisión de sacarse, la primera vez que lo veo desde que soy abogado, que se saca la causa de encima y se la manda Rívolo, que es el fiscal de la causa. Ahí convocan nuevamente a las dos mujeres, una dice que el teléfono lo cambió y la otra dijo que se asesoró y que lo borró todo. Estamos hablando de las dos mujeres que asesoraron a Milman. A Milman. Bueno, esas dos... Estaban en esa charla en el bar Casa Blanca donde se supone que Milman dijo que en el momento en que la mataran él iba a estar en la costa. Él iba a estar en la costa. Muy bien. Entonces, nosotros pedimos, insistimos en que le secuestraran aún así todos los teléfonos y parece que los teléfonos guardan un respaldo de respaldo de la memoria y la PSA logró obtener de una de las mujeres, no me sale el apellido porque es un apellido polaco con una cantidad de consonantes, pero digamos, se obtiene en el teléfono una manifestación en uno de los chats en la cual dice borren todo. ¿Que Milman les dice borren todo? Borren todo. Y después, el primero de septiembre a las 21 horas aparece día festivo. ¿Cómo? Sí, día festivo. ¿Fue el día que intentaron matar a la vicepresidenta? A la hora del que intentaron, las nueve en punto. Es tremendo. Y este... Perdón, porque el día festivo me lo había perdido. El de borren todo sí lo llega a leer en una nota de Irina Hauser en página 12, si no me equivoco. Pero Milman, a una hora de que la intentan matar a Cristina, le manda un mensaje a sus asesoras. Hay en la agenda en la cual de una de las secretarias en la cual aparecen determinado tipo de actividades de ese día y a las 21 horas dice día festivo. ¿Y hay alguna fiesta que reconozcamos para el primero de septiembre? Bueno, nosotros nos fijamos que los teléfonos celulares, por ejemplo, yo tengo una marca determinada que coloca los días festivos pero arrancan a las 12 de la noche. Claro, a las 12 de la noche. Los nuestros y los de otros países. Y el presidente decretó feriado nacional al día siguiente, o sea, el 2 de septiembre. O sea, que a la ocurrencia del hecho no había ningún día festivo. O sea, que agendar días festivos a las 9 de la noche de ese primero de septiembre es un poco raro. Y de hecho, ¿no puede ser un tema personal? Bueno, vendrá la señorita y dará una explicación porque a las 9 de la noche dice días festivos. Pero, lo que es interesante son los chats anteriores y los posteriores en los cuales dicen, no sé, que Quilombo que se armó, en fin, hay toda una serie de enormes preocupaciones, no quiero hacer largo el tema de los chats, pero una enorme preocupación con respecto a lo que estaba pasando desde el punto de vista de la investigación y lo que los medios sostenían. Ahora, hoy por hoy la justicia sigue entendiendo que Sadak Montiel actuó como un loco suelto y que solamente sabía de este plan su novia, Brenda Uliarte, bueno, y Carrizo que también está preso. Lo otro, lo que tiene que ver con Revolución Federal, sigue siendo una causa aparte, una incitación a la violencia. Por supuesto. Nosotros pedimos la unificación, el juez Martín de Llores también estaba de acuerdo en la unificación, pero la sala primera de la Cámara dijo que las causas tenían que tramitar por separado. Con lo cual, lo que tenemos es que esto que acaba de aparecer y que acaba de ocurrir, que, digamos, se genera como una cuestión de una pericia, que claramente descarta que Sadak Montiel era un loquito suelto, sino que claramente hay que ir para arriba. La jueza no quiere ir para arriba. Vamos a ver qué es lo que hace el fiscal ahora. Entre que se conoce esta información que les acabo de dar recién y que la jueza hace algo, deja pasar 10 días. ¿Y qué es lo que hizo? Nada. Y usted dice que la jueza hizo algo, pasaron 10 días. ¿Qué hizo? Y nada. Hasta que nosotros nos presentamos un escrito, ahora mandó para que de alguna manera esto lo vea un organismo en particular para determinar si lo que se ve puede ser o no ser compatible con el tema del teléfono. ¿Y qué riesgo hay en esa ventana de 10 días que le dio la jueza? No, quiero decir que frente a un hecho tan connotado como este que acabo de relatar, uno lo que espera es que inmediatamente ve el asunto. Reacción rápida. Una reacción absolutamente rápida. y efectivamente hasta que nosotros no presentamos un escrito concreto vinculado al tema, nosotros estamos hartos de presentar escritos, digo para que esclareciera la audiencia, nosotros no tenemos nada personal con la doctora Capuchetti, al contrario, a mí y a la doctora Fernández, nosotros nos tardamos prácticamente 15 días en presentarnos como querellantes porque Cristina Fernández sostenía que había que dejar que la jueza tuviera un poco de aire porque obviamente una jueza joven y qué sé yo, en fin, hasta que bueno, el teléfono de Saban Montiel se pierde la información, ahora estamos viendo a ver si queda una posibilidad, una, para poder abrir el teléfono de Saban Montiel, bien que ver quién lo hace y este, bueno y nada, el prendo obligarte se escapa, en fin, pasan toda una serie de cuestiones, ahí aparecimos nosotros como querellantes y en línea general es nosotros hasta que notamos la absoluta falta de voluntad de querer llevar adelante la investigación, nosotros mantuvimos, o sea, la misma relación que tengo con Martínez Di Giorgi que hasta el día de hoy creo que he presentado dos escritos porque no me hace falta decirle nada al doctor Di Giorgi qué es lo que tiene que hacer con la causa de la Revolución Federal. Avanza, nos podrá gustar más lento, más rápido, pero lleva el ritmo normal de un juez de instrucción. Este no es el caso. En este caso en particular más allá de la figura y la conducta de la jueza María Eugenia Capuchetti parece que haber todo un sistema que está sintonizado en una dirección. De hecho, la Cámara Federal le dijo a la jueza con lo que tenés mandame esto a juicio oral y público, tenés tres detenidos, mandalo rápido a juicio oral y público. Ahí el fiscal Carlos Rigo en medio que puso un dique de contención pero la orden aquella de mandar a juicio oral y público sigue vigente. La pregunta es si esta causa puede pasar en el curso de este año a juicio oral y público ¿cómo está? Bueno, qué sé yo, el sistema funciona expósito, usted sabe cómo es esto. Si quieren elevar la juicio oral y público la elevan. Lo que pasa es lo siguiente, que el fiscal se opone porque el fiscal sabe perfectamente que subir esta causa para que después el tribunal oral que le toque diga que hay que hacer toda una instrucción suplementaria para poder remediar todos los baches de la instrucción es un costo que el fiscal tampoco quiere pagar, no lo quiere pagar nadie. O sea, los camaristas no tienen problema, te mandan a juicio oral y público hasta que tocan otros camaristas que dicen ¿qué haces con la causa? Que me la mandás media instruida. Entonces, esta es la realidad, no perdamos de vista que este es un atentado contra la vida de una persona más allá del cargo que ocupa. Pero una causa media instruida o instruida media es la mejor garantía de que en el juicio oral esa causa mal instruida tiene toda la ficha para terminar con la absolución de los imputados si no hay pruebas si no hay pruebas suficientes. Bueno, para eso estamos nosotros o sea, digamos, el rol del creyente en este caso particular cumple como función primero de todo que nosotros vamos a calificar el hecho como nosotros creamos que tenemos que calificarlo no como lo califique el fiscal o como ordene la Cámara. Nosotros tenemos autonomía para calificarlo de otra manera podemos creyar por separado y podemos hacer otra cosa por completamente distinto. Ahora, si quieren partir la causa y la quieren llevar a juicio oral y público y después tienen que instruir lo demás lo que se va a notar es la enorme desconexión o sea, se van a terminar exponiendo ellos mismos porque claramente hay, digamos, nos quedaríamos sin Salva Montiel y solamente nos tendríamos que concentrar en lo que sería la investigación propiamente dicha lo cual no sé si ellos también quieren pagar el costo. Usted dice se quedarían expuestos. También. ¿Les importa? Qué sé yo, yo a esta altura del partido no sé a qué juegan los jueces o determinado tipo de jueces. ¿Están esperando a ver qué pasa en las elecciones? Sí, claro, por supuesto. ¿Eso cambiaría la investigación? Algunos piensan que este o sea, acá tenemos un gran problema que es la Cámara. Digamos, la Cámara no quiere avanzar en el, digamos, confirma las resoluciones de primera instancia porque claramente esto lleva a un camino determinado. O sea, ahora tenemos la prueba. O sea, fíjense el tiempo que pasó entre que nosotros pedimos secuestren los teléfonos de estas mujeres y hasta el día de hoy que aún secuestraron los teléfonos de las mujeres. Y con esto que les acabo de decir, prácticamente ustedes no tienen noticias de qué es lo que está pasando. Bueno, lo que, digamos, uno lo que siente es... Se dilata, baja la atención pública, se dilata, la gente está... La gente no. O sea, cualquier persona no sigue el atentado día por día ni le importa un rábano que pasa en la corte. Ahora, el problema es que para el ciudadano a pie esto puede llegar a pasar pero la realidad que institucionalmente como país esto es un asco, ¿no? Borren todo, el mensaje de Gerardo Milman sobre estas mujeres que menciona el doctor Ubera y el día festivo el primero de septiembre a las nueve de la noche el día del atentado a la vicepresidenta. Quiero volver un segundito sobre la política y qué le importa a la corte o no. Respecto de la movilización de hoy hay una mirada en un sector del peronismo que dice, bueno, no hay que movilizarse por estas cosas en un momento en que la economía golpea tanto los bolsillos de la gente porque nos va a hacer parecer como que estamos más preocupados por lo que le pasa a Cristina que por lo que le pasa a la gente, como que se van a distanciar. Y estamos de vuelta como creyendo que esto tiene que ver con algo muy separado de nuestra vida cotidiana. ¿Qué mirada tenés sobre esto? Y sobre este punto es lo mismo que lo de las madres de Plaza de Mayo dando vuelta en la época de la dictadura. O sea, el país transcurría, Martínez de Osa queaba prácticamente la totalidad del país, nos enterraron en Malvinas y había unas mujeres que daban vuelta alrededor de la Plaza de Mayo. Hoy institucionalmente la Argentina es lo que es en función de una decisión concreta de la sociedad argentina en el 83 de empezar a hacer o recorrer otro camino. Pero las madres de Plaza de Mayo constituyeron un puntal para que la Argentina tenga una cara humana. Entonces, digamos, lo que tiene que quedar perfectamente claro es que un país no sobrevive a ese sistema de justicia como una casa no puede sobrevivir a que no haya respeto por el padre y por la madre. O sea, la justicia es lo que garantiza de alguna manera el funcionamiento estructural del país. Hoy interrogaba, no sé quién lo hacía ahí en la Plaza de Mayo, de qué es lo que hizo el sistema judicial cuando se fugaron 100 mil millones de dólares. O sea, seguimos hablando de temas que a los argentinos nos impactan de la manera más brutal porque esa enfermera que se levanta en Moreno y tiene que tomar dos colectivos para llegar hasta o el tren para poder llegar al hospital Ramón Mejía y que a lo mejor tiene que caminar por un par de calles de barro seguramente tiene otras preocupaciones muy concretas de cómo es que va a llegar a fin de mes pero ella camina en esa circunstancia y el intendente no le pone luz y sigue caminando en el barro y tiene que cobrar un sueldo de miseria porque aquellos que tendrían que haber vigilado claramente qué es lo que pasaba con el patrimonio nacional se sumaron prácticamente a la ordalía que inició Macri que está entrenando para el torneo de bridge entonces esto pasa porque no tenés un sistema judicial el único fiscal que en la época de Macri intentó abrir una investigación con respecto al Fondo Monetario Internacional Dios lo tenga la gloria fue el fiscal Dilelo y el fiscal Moldes en la cámara no mantuvo el recurso o sea juega de primera instancia lo planchó digo esto es lo que la gente tiene que entender o sea no es que lo que te está pasando es porque resulta nosotros tenemos un horóscopo jodido no te pasa porque realmente los argentinos viven en un país dormitorio te tenés que hacer cargo de la realidad que tenés y las circunstancias que tenés y si los tipos que gobiernan no son lo que tienen que ser inmediatamente lo que hay que hacer es reclamar pero de la forma más dura el juicio político es una medida pero por supuesto el juicio político yo lo vengo reclamando de la época de Macri cuando nombraron a estos dos o sea ¿cómo vas a tolerar que uno de los ministros de la corte se cobre los propios honorarios y sea juez y parte de sus propios honorarios? ¿cómo puede ser que un juez de la corte se autoamnistíe para seguir interviniendo en las causas de los que eran sus clientes? ¿cómo puede ser que un juez de la corte suprema siga siendo juez de la corte suprema cuando tiene abierta una causa por Panama Papers el caso de Rosencrantz y en el de Rosati es una cosa vergonzosa el fallo Muiña se negoció o sea Muiña que es el famoso dos por uno se negoció con Hayton de Nolasco para obtener una mayoría a cambio de que la señora Hayton pudiera nombrar su hija ¿y cómo evaluas la marcha del juicio? ¿lo estás siguiendo? ¿el juicio político? lo sigo todos los días ¿y cómo? ¿qué te parece? el juicio político va extraordinariamente bien extraordinariamente bien porque del lugar del juicio político tal cual como está llevado hasta el momento no se vuelve acaba de pasar que el secretario de la corte que es el secretario secretario administrativo de la corte que administra la corte acaba de recusar a los jueces una recusación que se la resolvieron hoy que es una recusación in extremis tardaron 24 horas en resolver que Marchi que es el secretario de la corte recusa a los jueces y en 24 horas le desestiman una causa que la corte tiene para fallar hace 4 años con respecto a Elisa Carrío ¿qué lees ahí? explícanos traducinos claro o sea este señor Marchi le ganó en primera instancia en la cámara un juicio a Elisa Carrío por haber dicho que era un chorro para decirlo rápidamente bueno esto fue a la corte la corte la tiré hace 4 años y le dice a ver muchachos yo soy trabajo con ustedes y tenemos un pequeño problema que tenemos juicio político y el que lo pide entre votos es Elisa Carrío que dijo que yo era un chorro que yo era un chorro entonces por favor inhibanse de seguir entendiendo en el tema el único que tuvo la dignidad de decir no paren todo esto es Lorenzetti y los otros tres o sea este hombre va a tener que ir a los organismos internacionales como voy a hacer yo yo este tema pero trabaja con ellos esa es la diferencia bueno es un empleado administrativo jerarquizado de la corte pero trabaja en el mismo lugar en el mismo espacio ¿por qué vas a tener que hacer vos? bueno yo acabo justamente en el tema de la recusación yo tengo tres recursos extraordinarios en trámite que me denegaron así que estoy con una queja en la corte dos por las recusaciones a Capuchetti la primera por no querer investigar la segunda que cobraba un estipendio del gobierno de la ciudad de Buenos Aires como ustedes que saben que es la segunda recusación y la tercera porque me mandaron al colegio de abogados disciplinariamente por decir que la jueza tenía un curro ¿y por qué decís que vas a tener que ir a Foro Internacional? porque no va a haber solución acá porque viene la gente de la OEA vinieron las mujeres de la OEA para constatar concretamente que acá no hay ninguna voluntad investigativa o sea si no hay un cambio realmente de la política y la gente no se hace cargo de lo que está pasando esto termina muy mal porque digamos yo viví la etapa de la dictadura tenía 22 años cuando fue el golpe yo sé lo que es vivir en un país donde no tenés derechos y a donde nos están llevando la deriva por la que nos están llevando es prácticamente lo mismo estamos viviendo un plan cóndor liviano o sea nos detiran de los aviones a ver digo en la época del golpe del 76 si no viene Patricia Derian y no hay un cambio en el gobierno de Estados Unidos con Jimmy Carter a la cabeza la justicia federal de la República Argentina negaba uno tras otro todos los habeas corpus este señor Estrasera que tomó notoriedad por la película era el que los planchaba de la manera más violenta le hemos levantado el monumento a cada tipo que es para es para suicidarse doctor hay un medio como una una dicotomía respecto de las marchas de la de hoy y las que se vienen son marchas de protesta contra la Corte Suprema o son marchas de apoyo a Cristina Fernández de Kirchner parece haber una zona grisa ahí que no termina nunca de definirse no para mí lo que es es el anverso y el reverso de una misma moneda o sea que haya una estructura judicial que funcione de cara al offer o sea digamos la utilización del sistema judicial como representantes del poder concentrado estigmatizando a dirigentes de carácter popular hace de alguna manera que sea lo mismo y que los medios concentrados sean los que trabajen o sea por ejemplo hoy creo que lo dijiste vos al pasar hoy por ejemplo en la plaza a la valle no había un solo medio sacando ustedes la televisión pública de los medios particulares y privados yo no vi ninguno yo estuve ahí yo estuve no había ninguno porque lo que pasó hoy no le importa a nadie hasta que se pierda la institucionalidad en la Argentina y entonces como diría mi madre cada cual busca a su madre gallega después ya te vas a tener que arreglar con lo que te quede de país José Manuel gracias por haber venido no faltaba más ¿hacemos una tanda? sí y después de la tanda cosas muy importantes ¿qué les dijo Cristina Fernández de Kirchner a un grupo de sindicalistas que estuvieron ayer con ella durante dos horas y se fueron exultantes se fueron muy contentos respecto de lo que puede llegar a ocurrir en breve en el marco de las elecciones ya venimos a Música Todos sabemos lo que representa para la logística de una empresa una flota moderna de vehículos. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense en el especialista. Adrián Mercado, líder en subastas industriales. En Carrefour tenés 7 días de ofertas. Hasta el lunes, 70% de descuento en la segunda unidad en marcas de jugos, chocolatadas y suavizantes. Con mi Carrefour, 50% de descuento en la segunda unidad en marcas de queso crema y yogures. Además, roast beef de novillo a 1.249 pesos por kilo. Comprá también en carrefour.com.ar Con el nuevo plan de pago de deuda previsional, esas miles y miles de argentinas y argentinos que trabajaron toda su vida podrán jubilarse. Plan de pago de deuda previsional. Tu esfuerzo cuenta. ANSES, en cada etapa de tu vida. Argentina Presidencia. Nuestros cuerpos, nuestra voz. Nuestras axilas, nuestra elección. Depiladas, con pelos o con marcas. No importa cómo sean. Todas merecen el mejor cuidado. Por eso cuando elegís DAB, elegís más que protección. Único con un cuarto de crema humectante y vitamina E. Probá DAB y sentí la diferencia desde el primer uso. Me siento hermosa con mis axilas. Con modo discreto, mira tu home banking sin miedo desde la app de BBVA. Tus datos se ocultan cuando tenés a alguien detrás tuyo. Qué lindo cuando la ves. BBVA. Creando oportunidades. En Carrefour tenés 7 días de ofertas. Hasta el lunes, 12 cuotas. Sin interés en productos seleccionados de electro. 50% de descuento en la segunda unidad de alimentos secos para mascotas. Además, 50% de descuento en la segunda unidad de ropa interior y medias. Compré también en carrefour.com.ar. Estoy equivocado, le dice. Estoy equivocado. ¿Sabes qué le dijo? Sí. Pero no vamos a hablar de eso ahora. Néstor, todo tuyo. Bueno, pero de eso estábamos hablando. Bueno, hoy la Corte Suprema, en este acuerdo que contaba hace un rato el doctor Ubeira, sacó un fallo que nos garantiza a todos nosotros un grado de impunidad para decir lo que se nos cante que es insólito. Insólito, a nosotros los periodistas. Que es insólito a punto tal que ya no importa la honra, no importa la familia, no importa qué le van a decir a tus hijos en el colegio. Si el personaje es público, es un ministro, es un presidente, vos podés decir de él lo que se te cante, aún cuando sea mentira, y especialmente si es mentira, mancillando su honor. Y ¿sabés qué pasa? No pasa nada. Los periodistas podemos, a partir de este nuevo fallo de la Corte, hacer virtualmente cualquier tropelía sin que nadie nos pueda decir, che, loco, te fuiste al diablo. Mirá, le darte básicamente lo que apareció en un programa de televisión en el año 2013 respecto del ministro Norberto Jaguar. Mirá, te lo voy a mostrar. A ver, dale. Escuché esta historia realmente increíble. Un empleado de una de las pesqueras más importantes de Chubut, que se llama Poseidón, descubrió por azar que las cajas de langostiros que estaban manipulando con sus compañeros de trabajo, tenían adentro cocaína, mucha cocaína, 110 kilos. Altos funcionarios de la provincia, incluido un importante ministro del gabinete de Cristina, que es Jaguar, el ministro de Agricultura, se involucraron personalmente en la trastienda de la investigación. El ministro nacional de Agricultura y Pesca, el chubutense Norberto Jaguar, junto al jefe de gabinete de la provincia, Carlos Eliseche, apoyaron el crecimiento en el mercado pesquero del estibador Cura II. Y más, hay dirigentes políticos y la prensa que dicen que usted esté aferro de Jaguar. Bueno, que lo demuestren. Escuché esta historia realmente increíble. Que lo demuestren. Con la nada. Cuando volvieron del informe, Jorge Lanata dijo al aire, después de que salga de la cárcel Jaguar, porque en algún momento va a ir preso por narco, después que salga de la cárcel nosotros los vamos a rehabilitar acá. ¿Cómo? Lo que te acabo de leer es textual del expediente judicial que tengo siendo visto. Que se veró al aire, que era narco y que iba a ir preso. Pero aparte de eso, que te vamos a rehabilitar, no es más que cultura de la violación explícita, perdón que lo diga de esta manera. Imaginate que yo soy un ministro y me acusan que me como a los chicos crudos a la mañana porque me gusta desayunar bebés en vuelta y vuelta en la plancha. Y en algún momento algo tengo que decir. Bueno, lo que hizo Jaguar fue un juicio. Y lo ganó en primera instancia, le habían dado a partir de estas expresiones, un resarcimiento del orden de los 600.000 pesos, en un fallo de 80 páginas. Es decir, el juez de primera instancia usó 80 páginas para explicar por qué eso que había ocurrido por parte de un grupo de periodistas, en este caso de Zanata, podría haber sido cualquiera, Caruso, Espósito y Bañez, Luli Trujillo, cualquiera, no importa el nombre. Pero son los límites de la libertad de expresión. Exactamente. Bueno, que eso estaba mal. En 25 páginas se lo dieron vuelta. Y hoy la Corte, en un párrafo, dijo que tenía razón, que esto es libertad de prensa y que en realidad no pasa nada. ¿Pero con qué argumento, Néstor? Bueno, básicamente lo que sostiene el fallo que dio vuelta a esta historia es que el funcionario público está expuesto al escrutinio de la sociedad. Y si ese escrutinio a veces se va de mambo, bueno, mala suerte, bancate la... ¿Te gusta el durazno? Bancate la pelusa. Pero esto es mentira, señor. Bueno, no importa, pero en realidad es una investigación periodística. No hay una explicación racional que yo te pueda dar respecto de por qué se puede hacer esto. Pero hoy quedó consolidado que los periodistas tenemos un upgrade, un paso más arriba del común de la gente, que si vos vas por la calle y alguien te insulta, se baja, te pega una trompada, vos tenés derecho a un resarcimiento. Bueno, si te pasa con un periodista, no, porque nosotros, a partir de este fallo de la Corte, somos omnipotentes. Es muy probable que esto también sea recurrido en términos internacionales, ¿no? Como ya ocurrió en alguna otra oportunidad. Sí, lo que ocurre es que cuando vos, y esto es importante aclararlo, cuando vos vas a una instancia internacional, la instancia internacional sanciona al Estado argentino, no a una persona en particular. Entonces, eso no tiene un efecto de revisión en instancias internacionales. Este fallo ya quedó consolidado. Pero más allá de Jaguar, y entiendo el punto, y por supuesto es la preocupación, lo determinante es lo que vos decís, es decir, el mensaje que envía al resto de comunicadores y comunicadoras. Quizá si hay un fallo internacional que revierte esto, que condena esto, bueno, se puede revisar. Pero hoy lo que queda a partir de este fallo es que cualquiera puede decir cualquier cosa. Y además queda en un contexto de una Argentina que está llena de discursos de odio, que está llena de cuestiones. Entonces es un aval para que pase cualquier cosa. Total, no pasa nada y te lo garantiza la propia Corte Suprema. Digo, insisto, no es una cuestión de nombres. Ningún periodista podría tener ese bill de indemnidad para poder hacer lo que se le cante. No importa cómo se llame, nosotros tampoco. Yo me siento avergonzado de esta categoría especial que me acaba de dar la Corte Suprema porque solo deja librado a mi propia responsabilidad y vos no tenés por qué confiar en mi responsabilidad, en que yo haga las cosas bien o pueda decir cualquier cosa de quien se me cante sin que me pase nada. Lo mencionaba el otro día la Ministra de Mujeres, Estela Díaz, aquí en la televisión pública a partir de un episodio ya conocido. Qué orgullosos que estamos del código de ética que tiene la televisión pública. Porque aún si efectivamente, no sé, en términos personales quisiéramos hacer algo parecido a lo que le ocurrió a Jaguar, la televisión pública no lo permite. Porque hay un código de ética que revisa todo esto más allá de lo que diga la Corte Suprema. Queremos decir que se aprobó la ley de alcohol cero al volante en todo el país. Fueron 48 votos a favor, 9 negativos, pero se convirtió en ley a nivel nacional. Cornejo negativo, de Angeli negativo, Basualdo, que es de San Juan. Hay como una cuestión territorial en el voto negativo. Mariana Ayuri, que también es juntos por el cambio, Mendoza. Julio Martínez, La Rioja. Rubén, Uñac, frente de todos, San Juan. O sea que también hay una línea de... Sí, claro, la ruta del vino, digamos. No sabías prometido, Pablo, que está pasando juntos por el cambio. Yo no voy a hablar hasta que vos no cuentes por qué se fueron impactados los sindicalistas de la reunión contra Cristina. Caruso prometió, prometió, ¿qué le dijo Cristina a los sindicalistas de la CGT y de la CTA con los que se reunió ayer en el Senado? No la cúpula de la CGT, más bien aquellos sectores... ¿Había? Ponte de la CGT. Sí, sí, pero de la CGT con otras miradas. Caruso, son 4 minutos, tenés que ir rápido. Se fueron muy, pero muy contentos los representantes de los sindicatos. Porque Cristina, entre otras cosas, les dijo, si creen que me voy a cuidar a mis nietos, a mi casa, están muy, pero muy equivocados. Les pidió que se movilicen más, les pidió que sean cargo de un proyecto de país, que tenga el movimiento sindical un proyecto de país. Y se fueron con la plena certeza de que Cristina, y así me lo dijo un referente, va a jugar. Bueno, habrá que ver si eso marida con lo otro que en la región de la reunión, claro, que tiene que ver con la propuesta que le hicieron a algunos dirigentes a Cristina Fernández de Kirchner de que haya una movilización, o un acto, o ambas cosas, el 25 de mayo, por los 20 años de la asunción de Néstor Kirchner. El interrogante es cómo viene la convocatoria. Todavía parece estar muy verde, que surgió de algunos de estos dirigentes, son los que se llaman genéricamente como la mesa de encenada, que es el ámbito donde empezaron las reuniones, está Mario Seco, que es el intendente, el Cuervo Larroque, varios de los dirigentes sindicales, entre ellos Yasky y Palazzo, que de ahí, que es de alguna manera también el ámbito hoy dentro del kirchnerismo que es más activo a la hora de movilizar y generar acciones. Por ejemplo, fueron los que hicieron los plenarios. Hacia adentro del propio kirchnerismo incluso, ¿no? Sí, claro. Fueron los que hicieron los plenarios, por ejemplo, contra la proscripción, son los que convocaron inicialmente a la movilización del día de hoy a tribunales. Bueno, esos son los que llevan. De todas maneras, la información de hoy es que es una decisión que todavía está en proceso, porque no estaba, y el dato a mí me llamó la atención, no estaba en preparación por parte de Cristina, o del cristinismo, o de la cámpora, una actividad específica de dimensión para el 25 de mayo. Se habla de la 9 de julio, ¿no? Bueno. No es un acto chico. Por eso quiero ir por etapas. Esa idea del 9 de julio es un emergente que surge de la propuesta que le dicen a Cristina. Dicen, queremos hacer una organización ese día. Y también eso incluye la idea de que sea Cristina única grabadora. Hoy eso, ninguna de las dos cosas está validada orgánicamente por Cristina. A eso me refiero. Ese es el planteo. Es una propuesta que le llevaron y habrá que ver qué ocurre. Mi pregunta fue, ¿pero hay algo paralelo a esto? Digo, ¿se venía pensando en hacer algo antes de que surja la propuesta de la mesa de Ensenada? Me dijeron que no. Eso es lo que me llama la atención, porque además hay una expectativa, para cerrar este capítulo, que tiene que ver con, se está esperando una palabra de Cristina sobre la estrategia electoral. Y algunos imaginaban que el 25 de mayo era el momento oportuno para que eso ocurra. Ahora, si eso es desde un acto en la 9 de julio o desde un tuit... Vaya uno a saber. Hacemos una tanda muy breve, quedate porque nos quedan unos minutitos de desiguales. Adrián Mercado presenta su nuevo sistema de subastas online. Desarrollamos un sistema más rápido, más fácil, que te permite participar desde cualquier lugar del país. Si querés que tu empresa crezca, elegí Adrián Mercado. Liga Profesional de Fútbol Tigre Sarmiento Jueves, 21 horas Televisión Pública Hasta el lunes en Coto 3x2 en vinos finos, espumantes y champañas, que podés combinar como quieras. 70% de descuento en la segunda, llevando dos iguales en marcas seleccionadas de galletitas, cereales y yogures, café instantáneo dolca, cacazancreme, champú y acondicionador DAP, en encurtidos, especias, legumbres y limpiadores de pisos. Además, 3x2 en marcas seleccionadas de jugos en polvo y en todas las golosinas. Encontrá estas ofertas en nuestras tiendas y en www.cotodigital.com.ar Copo En Argentina implementamos una hora más de clase en las escuelas primarias del país. El que sepa que educar es la respuesta para lograr una sociedad con igualdad que levante la mano. La educación, nuestra bandera. Ministerio de Educación. Argentina Presidencia. En Musimundo, extendimos el MusiSale y agregamos más descuentos. Aprovechá hasta un 40% y hasta 12 cuotas sin interés en los mejores productos seleccionados con tu tarjeta de crédito. Te esperamos en nuestras sucursales y en musimundo.com. Con modo discreto, mira tu home banking sin miedo desde la app de BBVA. Tus datos se ocultan cuando tenés alguien detrás tuyo. Qué lindo cuando la ves. BBVA. Creando oportunidades. ¿Sabías que la salud y belleza de tu pelo están íntimamente relacionadas? Megacistin Max aporta L-cistina, biotina y vitaminas que ayudan a reconstituir la fibra capilar y disminuir la caída del cabello. Megacistin Max. Salud y belleza desde el interior. Ya llegó. Más ofertas. Hasta el domingo 16, aprovechá. 70% en la segunda unidad de almacén y perfumería. 30% en ferretería seleccionada y pinturas látex. Y no te pierdas las 12 cuotas sin interés en todos los TV LED. En Hiper Chango Más y Chango Más pagas menos y llevas más. Aprovechalo también en másonline.com.ar Últimos 30 segundos desiguales. ¿Cómo están los cortes desiguales? Tremendo. Seguirá en el fútbol ahora, ¿eh? Cámara oculta para los cortes desiguales. No, nunca, nunca, nunca. Tigre juega ahora. Sí, Tigre-Sarmiento de Junín. Tigre-Sarmiento de Junín. Perdención porque el domingo... Con el italiano Retteghi. 9 de la noche, desiguales especial. Con cobertura de las elecciones. A gobernador en la provincia de Río Negro y de Neuquén. Vamos a estar en directo con RTN, que es Radio y Televisión de Neuquén. Y con Canal 10 de Río Negro. Así que, siguiendo el minuto a minuto de la primera gran elección que hay en este 2023. Insistimos, a gobernador en las dos provincias. Nos vamos, Luli. Sí, señor. Muy mal, huracán. No, muy mal, huracán. ¿Vos, central? Bien, central. ¿Campión también? ¿Con San Lorenzo? Estamos tranquilos. Chau, hasta el domingo.